Así es de que el primero en ingresar será su hermano Yeshua Benjamin Ramírez Bach quien tiene la Biblia y el anillo También tenemos el cojín quien lo porta Melisa Ramírez Chávez Gracias por ver el video Gracias por ver el video La muñeca la porta Rebeca Valentina Elizabeth Castillo Arriaga Gracias por ver el video Gracias por ver el video La dama de honor Quien es Jocelyn Stephanie Postback Gracias por ver el video Ahora tendremos la entrada De la madre Rosa Elvira Bach Sarat Acompañada de su hijo Ángelo Giancarlo Ramírez Bach Brindémosle un fuerte aplauso en esta tarde Así es de que ahora yo les voy a pedir Que preparen su hijo Ángelo a la quinceañera por la quinceañera por los arcos Así es de que se escuchen las palmas en esta tarde Así es de que se escuchen las palmas en esta tarde Así es de que se escuchen las palmas en esta tarde Así es de que se escuchen las palmas en esta tarde Avanza, que va a estar a cargo de Ministry of Praise New Time. Les dejamos el tiempo a los hermanos. Avanza, que va a estar a cargo de Ministry of Commerce. Le vamos a decir con todo nuestro corazón que Él es por el que estamos hoy. A Él estamos agradecidos por esos 15 años más de vida que le ha dado a Kimberly. Amén. Bueno, vamos a hacer una pequeña dinámica.